9 años de no resultados, de estar batallando, me encuentro una gitana en la Ciudad de México. Y la gitana estaba tomando un café y entonces esa gitana se acercó a mí y me dijo que me quería leer la suerte. Tomó un péndulo y ella me leyó, le pagué un dinero que no tenía nada que hacer y me dijo que ella veía el futuro y que ella me diría no lo que yo quería escuchar, sino lo que ella veía realmente. Y vio que me dijo, lo que tú haces, que parece que es de muchas personas, no vas a tener éxito, tú no vas a hacerla, búscate otra cosa que hacer. Evidentemente eso no me gustó porque yo, pues aunque no creo en estos temas, con todo respeto para la gente que sí cree, yo consideré que, yo creo que, si usted es creyente, yo no creo que Dios juegue al ajedrez. De que este no va a tener éxito, este sí va a tener éxito, eso me parece totalmente injusto. Si consideramos que hay una energía universal, sabia y gigante, no creo que sus reglas sean con preferencias de suerte. Yo creo que cuando nazca una persona, diga al doctor, mira aquí viene un abogado, aquí viene un político, aquí viene un policía, aquí viene un narcotraficante, aquí viene un diamante. ¿No? Un 21. Aquí viene alguien que se va a arrajar de todo. No. Son las decisiones que uno toma en la vida, las que lo llevan eventualmente a donde está. Y esa es la responsabilidad máxima de todo ser humano. Yo le invito pues a que usted también tome esa responsabilidad de que su equipo de apoyo le ha invitado, ha sembrado en usted la semilla del sueño, ha estimulado esa semilla. Usted le ha cuidado, usted está creciendo, está siguiendo un tutor, su árbol y sus raíces se fortalecen, está empezando a hacer sus primeros retoños y los primeros frutos empiezan a darse. Pero sépase también que no debe de confiar, no debe de confiarse, ¿sí? Porque falta mucho por crecer. Y el equipo que usted pertenece es un equipo que yo estimo, que respeto muchísimo desde hace muchos años y que ciertamente han ayudado a muchas familias mexicanas y de varios países a salir adelante. Así que les deseo a todos ustedes que sean extraordinarios árboles rojos, que siembren muchos en todos lugares, que brinden esperanza a las personas que están en medio de un sol abrazador y que les dé sombra, que les diga que es posible. Y que ciertamente entre todos, ahora que estamos en temas políticos, nos demos cuenta que México no va a cambiar. México no va a cambiar por un presidente o una presidenta. Va a cambiar si cambiamos nosotros mismos. Sea usted pues parte de la solución y no parte del problema. Sea un mexicano con prosperidad, un mexicano que tenga dinero, un mexicano que pueda, que pueda tener plata para hacer, dejar de ser un rechazo, una carga para los demás. Una persona que sea independiente, que pueda generar otros empleos, una persona que pueda generar otra economía a través de la compra de boletos, de compra de casas, de compra de autos, de compra de ropa. Que usted sea una persona que dé esperanza a los demás. Eso es la misión del árbol rojo. Y con ello les agradezco a todos y a todas el que me hayan acompañado. Cualquier duda, comentario sobre, disculpen ustedes, tengo ya que retirarme, pero cualquier duda o comentario que tengan acerca de esta charla o del libro, inquietudes por tenerlo, etc. Me encantaría que me escribieran, la dirección está acá abajo, pero se las repito, es mario.elarbolrojo.com.mx Gracias a todos ustedes por su tiempo. Yo les pido una disculpa si no fui, tal vez para mí esa tecnología, me encanta moverme y estar sentado, me siento un poco a veces amarrado, pero intenté hacerlo de la mejor forma, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima. Gracias Juli y a todo el equipo de líderes de corazón. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.